Y ellos seguían ahí que van a seguir por muchos años, como decíamos. ¿Y estos de qué van? Pues no sé, por eso te digo que la alusión del tipo, se llama... Me han dicho que el amarillo. Y de amarillo no llevan nada, evidentemente. Pues no, tú... Se supone que me han dicho que el amarillo ha sido alusión al principio del paso doble, convertido en himno del Cádiz, me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, ¿no? Supongo que irá... Bueno, y también, ¿por qué tiene sentido el hecho de vestir de amarillo, no? Que es mala suerte, ¿no? Sí, claro, por eso. En el escenario. Digo yo, deducimos eso, pero no sabemos, ¿eh? Ya veremos. Comenzamos con la última de las agrupaciones, antes del descanso. Apuntar que el descanso en esta ocasión, me han dicho que van a ser de 20 minutos. ¿Bien o mal? Bien. A ver, por una parte bien, porque no, va a ir rapidillo el concurso. Por otra parte, pues a lo mejor se engoyipan comiendo el bollo, ¿no? Así, pero bueno. Intentaremos comirlo lo más rápido posible para estar aquí tras el descanso rapidito. Nos vamos con una chirigota. ¿Han montado una aquí? Impresionante. De sofá, ¿eh? Y de cosas increíbles. Son, ¿qué, qué? Ah, creía que me habían dicho algo. Bueno, pues es una chirigota que nos viene desde la línea de la Concepción. ¡Bien! Me han dicho que el amarillo. ¡Bien! La música es de Daniel Ruiz Medina. ¡Bien! La letra de Ángel González Olmedo y Pablo Salas Lozada. ¡Bien! Y la dirección de Daniel Ruiz Medina. ¡Bien! Nos reímos con ellos, ¡vamos! Pues ha anunciado a Salaya esta agrupación que, como decimos, nos llega desde la línea de la Concepción, con música de Daniel Ruiz Medina, letra de Ángel González Olmedo y Pablo Salas Lozada, y la dirección es de Daniel Ruiz Medina, el mismo que la música. Ellos son las chirigotas de la línea, me han dicho que el amarillo. ¡Aquí está llevado! ¡Qué molesta! ¡Ebrelo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Una cala! ¡Una cala! ¿Dónde está el peta? Dame, dame, dame una cala, dame tan solo una cala. Si no eres flojo de chico y nunca te quieres mover, y descaso con la mesa te escoñaste el dedo del pie. Si no un sobaco te echa olor o el perro te huele bien, si no lavaste el cobertor y se te pega la piel. Si te gusta la pizza que no se te pone blanda, y las humedades llenan las paredes de tu casa. Ya puedes convertirte en uno más de la fumenta sociedad que los que viven en patia. Pero que sepas compañero que aquí nadie nunca ha traído sin mechero, que lo primero es poder fumar. Y un peta se divide en dos, sí, 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 un peta se divide en dos. Las cositas que tú le eches y el tabaquito pa' darle sabor. ¡Una cala! ¡Una cala! ¿Dónde está el peta? Dame, dame, dame una cala, una cala. Otro amarillo, otro bajón, dame comida, hablo a por favor, con la ceniza, el cigarro, la priva, me ha dado un mareo. Cierro mío, ya estoy aquí para fumar, para comer, para dormir, dame el tabaco, la pizza, bebida, dame el cenicero. Este año vengo a gallumbo como porreta de carnaval y para gallumbo, gallumbo, lo del prima, lo del prima. Totalmente. Me han dicho que de amarillo, ¿no? Me han dicho que de amarillo. Todavía no sabemos por dónde va lo del amarillo, ¿no? Bueno, ellos dicen que se ponen amarillos. Lo que dicen, ¿no? Con tanto espuma, tanto de... Esto es un enigma. ¡Ay, Dios! El pedazo gato que hay subido en la nevera. Qué bueno, además, también, como... Tienen ese atrezo montado ahí en el piso. El bombarle y ahí el fumaditas totales, ¿no? ¿Eh? ¿Qué son ellos? Me han dicho que el amarillo, el chirigota de la línea. Tiene pinta de ser el tipo de paso doble de los que son graciosos también. Bueno, vamos con este tipo de... ¡Qué bien está salida, ¿no? ¡Mamá! ¡Qué bien está salida! ¡Venga que estamos en casa, señores! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Linda! ¡Ah! 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 La grasa, la grasa, la grasa, está por todas partes. ¡Ah! ¡Ah! La grasa, 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 la No creas que nunca lo intento, que busco un reloj. Tengo carretas y experiencias, lo que ya no tengo en ganas de seguir, de que me dicen no me hagas fin de aburrir. De tanta explotación, qué triste situación, haber caído tan malo. Tengo cuatro y yo me quedan como yo, y los políticos haciendo al trago, que a veces me comparo con esa chuma y me pregunto, ¿cuál de los dos es el vago? Bueno, criticando lo que es la clase política, en este caso esta agrupación, diciendo que bueno, que ellos se comparan con ellos, pero en el momento de saber quién es el que hace más el vago. Ellos consideran que pueden ser vagos, pero que lo que es el de los dos, cuál es el que es más vago, es lo que decía el primero de los dos. Lo lanzan ahí, a ver cuál es el más vago de los dos. Con cortes realmente, con cortes de chistes que tiene esta agrupación. Sí, pero al final pensaba yo que el pasodoble iba a hacer más, como algunas agrupaciones, como lo llevaba el chilo del yuyu, y eso era todo de casón de hoy, pero no. Ha sido un pasodoble crítico y reivindicativo. Vámonos con el segundo de los pasodobles de esta agrupación, cuando se escuchan los gritos también del pelado, que no pueden faltar en el carnaval. ¡Olé! 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 Segundo de los pasodobles de Me han dicho que el amarillo, chirigota de la línea. ¡Vámonos! 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 Por una camarera Y sigue Te has gangaña en en carry Es que en carry no habla Es que en carry es de plástico La camarera siempre me pregunta Alegría Porque quiere tomar tío con vos en su actividad segura Le contestó con dulzura Pon, 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 y un ecuín que empiezan a pedirles de por la mañana por toda la guerraza. Y aunque le dije templar, me tomo un escuí con calma, porque me lo ha calentado con lava del boncam de la palma. Ya son las seis, se ven llegar otros clientes. Un poco más enciente, esto no es lo que te he pedido, caliente, muy frío. Lo que ha pecado es lo que es basura, mierda de servicio que tienen aquí. Un rubio aquí con inmersos a ti. A catear, agotando el percal, como una esclava más, que si no te despides. La veo regresando a su casa con garramarca, siente que pierde la puta decencia. En un país que amarran a camarero como animales, a la Mercedes, la bestia. ¡Arriba! Bueno, pues seguimos con esa crítica, en este caso de esta agrupación, ¿no? De esta chirigota, y bueno, ahí hablaba también de lo que es el trabajo muy currado de los camareros, ¿no? Que a veces hay que considerar también muchos de los trabajos que hacen, ¿no? Que se hacen, y a lo mejor no lo consideramos, ¿no? Y lo tratamos como bestia, decía esta agrupación. Ahí haciendo tipo en el Teatro Juan Luis Caliardo, en esta segunda semifinal, con este segundo paso doble que hemos escuchado, de que me han dicho que el amarillo. Ya lo traigo. Ahora cuando venga el morito le pregunta. Vamos a ver los cuples, ¿eh? Vamos a ver también los... El estribillo, el estribillo nos dicen algo. De los cuples, ¿eh? Bueno, se contraen. Uy, uy, un porrazo. Haciendo tipo ahí, eh. Bueno, haciendo tipo. El amarillo, el amarillo. El amarillo es sillón. El amarillo es sillón. Bueno, la cara la tienen pálida amarilla, ¿eh? Bueno, será eso, ¿no? Será eso que tiene... Amarillo. Amarillo en los salites. Vámonos a esos cuples. Vamos pronto, vamos. ¡Cuttavarlo en el dueño! ¡V Wheel! ¡VScraEM! ¡C Healthy u, jalón! ¡Vamos un caballo! Cómo está el precio del kilovatio hora, fíjate tú, si está caro ahora que es hidalú, alguna señora, el niño ya no te trae un pan. ¡Vámonos! 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 Vamos a escuchar a el popurrí ya de esta chirigota de la línea, como decimos. Me han dicho que el amarillo. Vamos a quedarlo con ellos ahí. ¡Vámonos! 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 Vivo en un país libre, allá cada uno como malvive. No te preocupes por mi aguante, yo me controlo la sukansangre. Y si me da pagona, tengo un secreto, el Mercadona me trae la compra, que no es lo mismo, pero es igual. Y por si esto fuera poco, tengo donetes, papas y bollos, tengo anacardos y una botella, si me se seca toda la lengua, soy feliz, me gusta ser así. Y quiero que me perdonen, si alguna letra del popurri se me empieza a olvidar. Y quiero que me perdonen, si alguna letra del popurri se me empieza a olvidar. ¡Fíjate si tiene día la pizza de los cojones, la pizza de los cojones, fíjate si tiene día la pizza de los cojones, que cuando pedí la pizza, que cuando pedí la pizza, no traía champiñones. Me ha despertado las cuatro de la tarde, por culpa de las cortinas. ¡Fíjate si tiene día la pizza de los cojones, que cuando me quedo, encima si eso, coge y me dice, ¡Fújate si tiene día la pizza de los cojones, fújate si tiene día la pizza de los cojones, fújate si tiene día la pizza de los cojones. ¡Fújate si tiene día la pizza de los cojones, fújate si tiene día la pizza de los cojones, fújate si tiene día la pizza de los cojones, fújate si tiene día la pizza de los cojones, fújate si tiene día la pizza de los cojones. Ahora que estoy pensando que fue la vecina por la Plaza Alta, acabo de acordarme que fue en la línea por la cruz real, o eran Taraguilla, Chiquilla. Y así cambiando el nombre, es como se gana, todo y todo lo concursó por la comarca. ¡Quieto ahí! ¡Es o no es! ¡Es o no es! ¡Eto ahí cabecita movado, compadrita! ¡Quieto! 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 ¿Está escuchado, Juan? ¿Está escuchado? Me ha dado oro para donde se hubiera. Y el amarillo, el amarillo. ¿Ya? ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué amarillo? Ya está. ¿Está lo que hacen las compadras, eh? ¡Quieto, Cali! ¡Quieto, Cali! ¡Vamos a hacerlo, Chuli! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Te como tú! ¡Vámonos, señores! ¡Ahora de verdad! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Como se merece aquí el personal! ¡Vámonos! ¡Bonito, eh! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacerlo bonito para allá! En mi actuación llega al final Y antes de ir me gustaría Decirte algo a ti, chaval Que empiezas a vivir la vida El personal que interpreto en carnaval Dentro de la realidad no tiene gracia Porque la droga nunca fue una compañera Y es el terror de muchas casas ¡Oley! Que la resaca solo te pase factura Por estudiar de noche duro Con sobredosis de cultura Y habrá que de esa forma tu propio futuro Los que recurren a los borrosos Se borro Quien se convierte en un fumeta Está simple ¡Vámonos! 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 Que aquel que fuma no razona Pues no es persona ¡Venga! ¡Venga tu venta, sea tu adición! ¡Venga! Y ser feliz, tu dependencia ¡Venga tu dependencia! Que tus amigos sean siempre El síndrome de tu abstinencia Y tus padres de consumir Buenos momentos con tu padre ¡Venga! Y que la única alugina Que haya en tu casa sea tu madre Que sus abrazos sean motivo de recaritar Ahora que puedes Engancharte a la vida ¡Venga! Engancharte a la vida ¡Vamos allá! ¡Eso es, hombre! Barrillitas llenas Con ganas de nuevo de comenzar Y lo vamos a hacer Fíjense que tenemos dos agrupaciones más dentro del concurso ¿Vale? Así que hoy El descanso acercándonos a Tarifa Nos vamos a una comparsita de Tarifa Se llama A la sombra Y tiene la música de Jesús Franco Guerrero La letra de Jesús Franco Guerrero Y la dirección de Savitri Chablani Fernández ¡Vamos a escucharles! ¡Vamos a escucharles! Vamos a escuchar esta comparsa que nos llega desde Tarifa Como bien decía la compañera Música de Jesús Franco Guerrero Letra de Jesús Franco Guerrero Y la dirección de Savitri Chablani Fernández Ellos llegan desde Tarifa Como decíamos Y son la comparsa a la sombra Música de Susana 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 Música de Susana